En medio de rumores con Aislinn, ex de Mauricio Ockman dice cómo se siente tras terminar con él. Paulina Burrol, exnovia de Mauricio Ockman, reveló cómo se siente luego de que terminó su relación con el actor, quien volvió a ser vinculado sentimentalmente con Ashland Airbus. Ockman y Burrol terminaron su relación en noviembre de 2023 luego de mantener un noviazgo desde abril de 2021. Fue el mismo actor quien reveló dicha información. A cuatro meses desde el fin de su relación, Paulina decidió hablar sobre sus sentimientos debido a que más de un internauta le cuestionó sobre cómo le hace para soltar y no pensar en su expareja. Toma tu tiempo, déjate sentir, no puedes ponerle prisa a tus emociones y tus procesos, escribió la famosa. La modelo llamó a que las personas aprendan y sigan sus caminos porque lo mejor es retomar una relación con uno mismo y dijo, si también te puedo aconsejar que sigas con tus proyectos, tu vida, tus sueños. Paulina Burrol destacó que las personas para superar a alguien deben de hacerlo desde un buen lugar, no por tapar un dolor, un proceso o por apagar tus sentimientos. Dals un lugar, escúchalos y sigue, finalizó.